Directivos dicen que con el uso de este examen, los ciudadanos se ahorrarán tiempo y viajes innecesarios a consultorios médicos. Ya es difícil meter el cotonete a la fosa nasal, así que si podemos hacerla, solamente es la mejor parte de hacer una de estas pruebas. Rodriguez dice que este año la temporada de influenza será complicada debido a que sus síntomas son muy parecidos a los del coronavirus. Esto para ella es preocupante, pues una persona contagiada y no bien atendida podría llegar a crear un repunte de COVID-19 en la región. Los dos son coronavirus, nada más que uno es influenza tipo A y tipo B, así que el uso de un cubrebocas te protegerá y protegerá a los demás en caso de que estés enfermo, aunque más importante es lavarse las manos, especialmente cuando salen de la casa. Las pruebas multiplex se estarán administrando en los centros móviles hasta que se agoten los recursos con los que el Departamento de Salud cuenta. Nos preocupamos como expertos en salud médica, absolutamente, sí que nos preocupamos y nos preocupamos por lo que vimos en China porque sabemos que somos una población grande y las enfermedades viajan con las personas. La directora de salud recomienda aplicarse la vacuna de la influenza y seguir practicando el distanciamiento social, al igual que el uso de un cubrebocas, mientras no haya un tratamiento o vacuna para el COVID-19. Si tienen síntomas propios de la influenza o del COVID-19 y necesita de una de estas pruebas, llame al Departamento de Salud del Condado de Nueces al 361-826-7200 para que le administren uno de estos exámenes. Reportando para Noticias Univision, Lizeth García.